¡Viva contra Cuba! ¡No hay golpeo contra Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Que Cuba viva! ¡Viva el golpe de la linda! ¡No hay golpeo! ¡Viva la Argentina cubana! ¡Viva la Argentina! ¡No hay golpeo! ¡No hay golpeo! ¡Viva Cuba! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Cuba! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Cuba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!